En las primeras charlas yo siempre cuando daba tenía la duda cómo debe estar tomándolo la gente. Pero después de que ya di 20, 30, 40 charlas, ya me di cuenta que en todos los casos a la gente le llega muy adentro lo que cuento, porque no hay nada de teoría, es todo práctico, todo vivencial. Y cuando termina la charla, mucha gente que se me acerca, incluso que me sigue llamando, pidiendo consejos, que hable con una persona, con la otra. Ahora me doy cuenta que realmente, aparte del mensaje, la pasas muy bien, porque ponés a pensar que entre que no veo, no escucho bien, no tengo equilibrio y voy al frente, tengo anécdotas para todos los gustos. ¿Como por ejemplo? Sí, son muchísimas. Si venís a la charla, vas a escuchar unas cuantas. Un adelanto. ¿Un adelanto? ¿Cómo? Un adelanto, por ejemplo. Un adelanto. Y van a escuchar una historia de una vez que mi guía me perdió en el río, nadando. Unas cuantas que me pasa dando charlas que quedo mal posicionado. Cuando hago carreras de aventura, como para mí es mucho más fácil que para los guías, porque ellos pueden ir viendo los lugares complicados por los que vamos, yo simplemente voy. Nada, pero realmente para sacarle el jugo, lo van a tener que venir a escuchar. ¿El sentido del humor te ayudó a superar estas dificultades? ¿En qué te basaste vos para lograr salir? Sí, la verdad es que el tomarlo con humor ayudó muchísimo. ¿Por qué? Porque genero que del otro lado la gente descontracturar al otro. Y que todos los que me acompañan en todas las locuras que hago lo hagan con ganas y sin ningún temor. ¿Cómo lograste salir adelante después de cuando comenzás a notar tus problemas de salud? ¿En qué te basaste? La verdad es que al principio pensé que no había salida. Estuve muy mal, perdí las ganas de vivir. Pero tengo un hijito que no podía permitirme que él me viera como un pobrecito. Y fue por él que fue mi gran motor para que yo decidiera que tenía que salir adelante. Y fue así que empecé a hacer, hacer y hacer. Algunas cosas no me salían, otras no me gustaban. Pero mi consigna era no abandonar ninguna, darle tiempo a todo. Y entre tantas cosas que fui haciendo, haciendo, algunas empezaron a salir bien y las empecé a disfrutar. ¿Como el deporte? Con el deporte especialmente. Y una vez que uno está encaminado, abrís una puerta y antes que te des cuenta ya hay dos puertas más. Y pasaste esa y hay cinco más. Y la verdad es que todas las cosas que logré para mí eran impensadas. Ni siquiera soñando me lo hubiera imaginado.